A partir de este momento, llega toda la información veraz y oportuna en Agenda al Día punto net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad en Agenda al Día punto net. Puedes ver nuestra señal a través del canal cinco de Cable Éxito. O síguenos en Facebook, Agenda al Día punto net, para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Generables concejales, a los amigos de las barras y a los amigos de los medios que el día de hoy nos acompañan. Presidente, es que una vez terminada la plenaria, tenemos comisión primera del plan para continuar con el estudio del plan de desarrollo. Por fecha de cronograma, hoy le corresponde a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, que está citada para hoy, tres de la tarde, a la doctora Fidio Ortega, muy buenas tardes, que la veo presente. Muy atenta al llamado que hace la corporación para continuar con el estudio del plan de desarrollo. Señor presidente, le solicito, nos siga facilitando aquí el recinto de la plenaria para continuar con los estudios de aquí en adelante hasta el día que lo finalicemos. Muchas gracias, presidente. Siempre he pensado desde el primer momento que vi el plan de desarrollo, que este es un plan de desarrollo bastante ambicioso. Y veo que INSALUD no se queda atrás cuando habla de diferentes proyectos, proyectos de automatización, el call center, las unidades básicas, radio tecnología, plantas eléctricas. Pero sí sería bueno e importante saber cuál es el presupuesto anual de funcionamiento inicial y todos estos proyectos, de dónde van a sacar los recursos. Yo sé que la doctora Anely ha hecho una buena gestión en Bogotá, pero adicional a eso, si los recursos son solo del orden nacional o son del orden departamental, o de dónde vamos a tomar todos esos recursos para hacer esos proyectos tan ambiciosos. Adicional a eso, me gustaría que revisáramos la unidad básica de comuneros. Resulta que hace unos días atrás, exactamente el viernes, aquí estuvo la doctora Jimena del Centro Tecnológico, cuando hablaba del tema de educación. Pero resulta que hoy que estoy allá, mirando, tienen una misma entrada y una misma salida los señores del tecnológico y los señores de la unidad básica. Que me parece increíble que eso esté pasando cuando no se va determinado aún a quién pertenecen, de quién es el terreno. Unos dicen que precisamente es del municipio, pero que es de un saludo, otros dicen que no, que es del tecnológico. A mí me parece que planeación, doctor Jómez, usted debería como meter un poquito las manos ahí para poder aclarar esa situación y definir. Porque es que el Centro Tecnológico, con sus docentes, con su parte administrativa, ellos obviamente parquean vehículos. Y un saludo a veces por sacar una ambulancia rápido, también pueden tener problemas de orden social o como lo quieran llamar a la hora de, o logístico a la hora de sacar esa, teniendo, teniendo esa unidad básica, ingreso por el otro lado de la manzana. Porque el tecnológico no tiene por dónde más. A mí me parece que esa parte hay que entrar a legalizarla antes de pensar en la creación de otras unidades básicas. Que por lo menos las que están, que funcionen como deben ser, para poder pensar de verdad en un proyecto ambicioso. Y obviamente, la idea aquí no es cortar alas, ni mucho menos. Ojalá lográramos hacer todos estos proyectos que presentan hoy. Pero que la verdad, yo veo que a pesar de ser un cuatrenio, pues nos vamos a quedar muy seguramente cortos. Y sí, sería bueno también ver las metas y esos indicativos que se vean reflejados para cuando haya ese control político, nosotros también poder medir. Porque es que es el plan de desarrollo quien nos da a nosotros los indicadores a futuro. Y son cuatro años aquí haciendo control político a cada una de las entidades para saber si efectivamente están cumpliendo o no las metas trazadas en este plan de desarrollo. Que vuelvo y le digo, ojalá lográramos todos estos proyectos y todas estas metas que tienen, no solamente en salud, muy seguramente más de una secretaría. Pero que necesitamos de verdad aterrizar este plan de desarrollo. Hay comentarios al interior de la corporación que el plan de desarrollo viene muy general y necesitamos aterrizarlo. Necesitamos que por favor acepten esas observaciones que se están haciendo para que de verdad no lleguemos a esta administración a cometer errores. Sino al contrario, estamos todos para apoyarla y necesariamente que puedan cumplir todas sus metas a futuro. Porque son cuatro años de una administración que verdaderamente sí quiere progresar. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Caterin, directora de Insalud. Toda la información en agendaldía.net. Música 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 Música